Música Cantaré De blue, de pink, de blue De riche, de star en azul Y volando, volando feliz Me encuentro más lo malo que el sol Y me traigo en el mundo Salendo de paso de mí Una música nunca tocada Solo para mí Volaré Cantaré El blue, de pink, de blue De riche, de star en azul Música Hecho que un sueño parecido no volverás Y me pintará la mano en la cara de azul Y de improvisar el lento rápido me llevo Y me traigo a volar en el cielo infinito Volaré Volaré Cantaré Nel blue, de pink, de blue Felice de estar en azul Volaré Cantaré Nel blue, de pink, de blue Felice de estar en azul Nel blue Felice de estar en azul Nel blue Felice de estar en azul Y me traigo a volar en el cielo 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 Y me traigo a volar en el cielo